El chile para el mole Estamos asando, este es el preparativo del mole negro Una salida de chiles primero No quitarla, una salita nada más Tenemos aquí los polimentos Un poquito de todo lo que lleva Este Las semillas para que salga mi grito También, ahorita les voy a enseñar el proceso de lo demás Vamos tostando las nueces, los cocahuates, la almendra Y luego tostamos también el ajonjolín El ajonjolín, el orégano Y los peces Y quemar la semilla Un ratito más tostamos el ajonjolín Aquí está el ajonjolín Lleva el ajonjolín Lleva el ajonjolín asadito Y en un ratito asamos las hierbitas Lleva el ajonjolín